Empezamos el Festival del Majadito, la previa de septiembre, en todos los distritos de Santa Cruz. Juego Deportivo, Festival de Comida, va a haber también eventos por cada uno de los distritos, pero también de los barrios. Pueden venir a hacer aquí su venta de productos, los vecinos que hagan torta, masita, billutería, peinado, zumba, todos pueden participar. Hoy ya es la previa, la próxima semana empieza septiembre, con mucha alegría vamos a recibir nuestra fiesta. La estable computadora se empieza a entregar en septiembre para secundaria, otra promesa electoral que vamos a cumplir. Segundo, útiles escolares gratuitos para más de 220 mil niños de primaria. Hoy ya, quiero decirle que esta semana el alcalde está yendo también al inicio del puente vehicular en la zona del plan 3000. Acá en esta zona norte, vamos a mostrar dónde es el terreno, vamos a mostrar el perfil ya de proyecto de... ¿Qué fue lo que le prometí en campaña? Parque industrial, otro parque industrial vamos a hacer para que haya trabajo para nuestra gente también acá. Tenemos tres hospitales que ya terminamos, lo vamos a entregar. Tenemos centros educativos, cuatro más que hemos terminado. Le comento que acá en esta zona norte va a haber un mercado abasto ya. El segundo de Santa Cruz, vamos a generar empleo, vamos a dar trabajo. Nuestros productores van a poder llegar y entregar su producto en esta zona y vamos a dar, obviamente, una dinámica económica favorable para Santa Cruz. Quiero manifestarle también que se vienen obras los cinco tomógrafos. Cinco, porque lo que hay ya son cacharros. No sirven para nada. Hace más de 10, 12 años que estaban ahí. Estos son tecnologías de puntos, de puntas. Cinco, uno para cada hospital de segundo nivel para que salvemos vidas, hagamos diagnóstico. Y eso es con platita de la alcaldía también.